Y ya abren las compuertas, sí, están en carrera, 5 y 2, medio cuerpo al frente, los primeros 100 metros, para el segundo afuera, mi niño amado, a medio en el tercero, adelantan adentro, a no de Ingenier, junto a la valla interior, está Ray Sprite, cuando van al poste de los 700 metros, Ray Sprite, a la delantera, para la segunda posición, 5 y 2 al pescuezo, Prince Kerubin adentro, al tercero, a uno, en el cuarto lugar, mi niño amado, cuando van a los últimos 400 metros, Ray Sprite, se despega con dos cuerpos y medio, para el segundo, Prince Kerubin, a 3, 5 y 2 al tercero, aquí en los 200 metros finales, a la parte de afuera, Prince Kerubin, está pasando a la delantera, para tres cuartos de cuerpo, Ray Sprite trata de reaccionar, Prince Kerubin, despega un cuerpo, ganó por cuerpo y cuarto, Ray Sprite para el segundo, el tercero, es de Porto Sol, el resto atrás, con sorpresivo, en el último lugar. Gracias por ver el video.